El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Como esto por aquí, que ya comenzó esto. Bienvenidos a Paso a Paso, que bueno estar una vez más con ustedes. Fácil, sencillo ya. ¡Qué envidia! Manos libres, ¿cómo ves? Sí, manos libres. Me dieron hasta ganas del otro. ¡Ah, güey! ¡Públicamente! No, pero usted también es esta idea. Esta mentira de seguida, mira, vamos a ver si... Bienvenidos a Paso a Paso. Esto que ven aquí es simplemente para decir que los niños deben portarse bien. Y para portarse bien, pues no solo hay que educarlos bien, sino que hay que cargarlos bien. Aprenderlos a cargar. Hoy hablamos de portar, del porteo. Con un utensilio. Ahorita vamos a aprender el nombre técnico de esto, como el que tenemos aquí. Sí, muchos dirán, ¿eso es un cargador? Pues hay cargadores. A mí no me tocó el fular que llaman, ni la mochila ergonómica como esta, sino el cargador tradicional, que dicen que no era tan bueno como este. No es tan ergonómico. No es tan ergonómico. De hecho, no se recomienda y ahorita vamos a hablar el por qué, para que pilas ahí, porque tiene que ver con la salud de los niños. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Ese será nuestro tema de hoy, el porteo. Ay, a mí me encanta y es una de las cosas que me hace sentir un poco, pues no de culpa, pero sí de como resentimiento. Me hubiera encantado portear, intenté, pero cuando eso ocurrió, estaba como empezando a retomarse la moda, entre comillas, del porteo. Y pues no había como mucha asesoría, no supe manejar el fular, o yo no sé cómo se llamaba el que me prestaron, me regalaron. En todo caso, me metí una encartada que desistí, pero hoy en día, pues hay muchas versiones, hay muchas maneras. Ese, por ejemplo, me hubiera encantado. Yo creo que yo me hubiera ido por este. Es que este es muy chévere. ¿Verdad las ventajas que tiene eso? Por mis necesidades y por la comodidad. El bebé le ha ayudado a uno a tomar distancia. No, no hay problema. Si uno va a ir a mercar, coge uno, las dos bolsas de uno aquí y le amarra una a él en esta mano y le amarra otra en este pie. Y lo encargan también. Claro, pero ¿sabe qué es lo que más me gusta de todo este cuento? Esa posición. Es que uno así solo logra tenerlos cuando están muy bebés. Luego uno se los pone un segundo aquí y ya se desespera y empiezan a patalear. Pero tenerlos así cerquita, ese calorcito. Mejor dicho, las que todavía están a tiempo, paren las bolas a este programa para que lo intenten, hagan el esfuerzo. Ahorren para conseguirlo, porque no es una cosa así supremamente económica, pero tampoco imposible. Y ahora vamos a ver con la experta que el mercado se ha nacionalizado, es decir, se consiguen aquí una marca genial hecha en Colombia, que se ha tomado todo el trabajo, toda la investigación, porque justamente se enfrentó como mamá a que no había y que quería portear. Y pues bueno, aunque la acogió ya en la recta final un poco tarde, se ha dedicado a enseñarle a otras mamás que aún están a tiempo a hacerlo. Y de eso hablaremos hoy, del porteo. 2-6-8-60-33. Si ha tenido la experiencia de portear, si no la tuvo pero quiere hacerlo, si tiene un fular y no sabe cómo amarrarlo, ese es el programa para ustedes. 2-6-8-60-33. Para que nos llamen, nos pregunten o nos cuenten su experiencia. Me encanta además los papás que portean. Ah, esto es súper guaca. Me fascinan los papás que portean. Sí, ganan puntos, ganan puntos, nos vemos más sexy, ¿cierto? Se ven hermosos. Y si no, mira este video. Puedo seguir haciendo todos los días, me voy a poner esto. ¡Yeah! Vamos a la clase. Punto para los papás y paleo. Ese bebé además, estoy impactada. O sea, parece de verdad. No, parece totalmente, pesa lo que uno de verdad. Sí, claro, yo la fui a coger así, como cogí uno las muñecas. Pero empieza uno a sentir no solo el peso del bebé, sino la comodidad. Total, 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 es que uno se mete, entre comillas, unas encartadas cuando se vuelve mamá, porque no sabe en serio, uno es con el bebé aquí. Entonces uno hace esta posición y saca la cintura para apoyarlo aquí. Entonces la pañalera es aquí y uno cierra la puerta del carro y eso es, uno encarta el berraco y aparece esta maravilla de la que yo... Aquí, con esta coge la pañalera y con esta pellizca el marido. Pero no por eso, me voy a animar a un tercero que quede claro, eso está muy claro. Hoy hablamos del porteo y para que esto nos rinda, démosle paso de una vez a la experta. Aquí está, en Paso a Paso. Está con nosotros Valentina Espinosa, ella es la directora y creadora de Cargo, Fulares Cargo. Ella es asesora de porteo en formación, mamá de Aníbal y de Gastón. Gastón es este, Gastón, ¿y a qué él es? Perejil. Perejil. Gastón y Perejil. Y Aníbal, ¿qué edad tiene Aníbal? Cinco años. Compañero de Jacó en la guardería. Compañero de Jacó. Son compañeritos. Compañeritos. ¿Y cuál es la diferencia entre uno porteado y el otro que no? Ahorita nos la cuenta. Aquí tenemos nuestra experta en porteo. Bienvenida, Vale. Muchas gracias por invitarme. Uno más rico y el otro, ¿quién sabe? Sobe carro, que no arroba, dale coche y hágale. Cámbialos por uno aquí. Queda una de las ventajas del porteo, pero bueno. De eso se trata este programa, Vale, porque les contaba yo ahora que tú decidiste desarrollar tu propia marca, tu propio emprendimiento a costa de la ausencia de porteadores en la ciudad. ¿Cómo fue la historia? Amo de vida real. Sí, amo de vida real. Aníbal, cuando nació hace cinco años, notábamos que él quería estar cerca a nosotros, yo quería tenerlo todo el tiempo, y empecé a investigar y vi los portabebés ergonómicos, porque el que se conocía era la mochila típica, pues el cargador típico en el que el bebé queda de frente, que de hecho yo tuve uno, pues muchas asesoras de porteo podemos decir que tuvimos uno, y empecé a investigar y vi que en Colombia el mercado no era muy conocido, que era más de Estados Unidos y de Europa, entonces comencé a investigar, investigar telas, cómo traerlo a Colombia, cómo formalizarlo, y de ahí salió Folares Cargo. Entonces poco a poco hemos ido creciendo, nos hemos ido especializando, ahora yo estoy estudiando como asesora de porteo, no solo pues para los productos que vendo, sino para otros tipos de portabebé que ahorita se los voy a mostrar. Eso porque esta empresa, Cargo, a cargo tuyo, tiene dos clases de portabebés, según entiendo. Sí, en este momento. Pero hay un montón, ya los vamos a ir detallando. Entonces pues vale estar aquí no solamente para mostrarnos obviamente los de ellas, sino para que conozcamos todas las opciones del mercado, y ahora nos va a dar tipsitos de, bueno, si hay tantas opciones, cuál es la ventaja de uno, cuál la de otro, según cuáles necesidades mías, personales, o del bebé, o del entorno, o de la familia, debo tener en cuenta a la hora de escoger cuál y por qué. Hay muchas clases, hay muchas telas, hay para adelante, hay para arriba, hay para abajo, hay de villa, hay yo no sé qué. Y hoy la idea es que hagamos un recorrido por todos ellos, pero antes. Tenemos llamada, ya está Liliana en la línea, mamá de Santiago. Liliana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy, muy, muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Santiago? Santiago tiene un año y un mes. Un año y un mes, ¿has hecho porteo? Estás a tiempo, estás a tiempo. ¿Vas a empezar? ¿Se nos fue? Liliana. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, de hecho, con Santiago, yo quedé también al principio un poco triste, frustrada, no sé cómo llamarlo, porque no lo hice desde bebé. Sí, desde el principio. Se está cortando la llamada. Desde los ocho meses, ocho o nueve meses que conocí a través de la tribu Portéame, todo este tema del porteo ergonómico. Y estamos felices, por ahí estuve ahorrando para la mochila y ya por fin la voy a poder conseguir. Entonces, me parece una experiencia maravillosa. ¿Tú tienes un fulán? En ese momento tengo un meitai, que me prestó una chica de la tribu. Entonces, ya vamos a pasar a la mochila, porque él ya pesa 10 kilos y medio. Entonces, la ventaja con la mochila es que lo puedo portear hasta los tres años. A él le gusta mucho, cada que me pongo el meitai, corre donde mí, porque sabe que ya lo voy a cargar. Entonces, es una experiencia espectacular. Y quería aprovechar para invitar a las mamás y también contarles que así como los papás estaban bailando en el video que nos mostraron, nosotros también vamos a participar en un baile, que es el Flaxmos, en la primera semana de octubre, que es la Semana Internacional de la Crianza en Brazos. Vamos a estar bailando con nuestros bebés porteados y los papás también. ¡Súper! Muchísimas gracias, Liliana. Y un saludo muy especial a la tribu Porteame, que sé que son seguidoras fieles, apasionadas de paso a paso, siempre han estado ahí en nuestro proceso y pues hoy más que nunca súper conectadas, supongo yo, con el tema, porque se lo saben al derecho y al revés. Y aquí entonces estamos. Antes de empezar a hablar un poco como de la historia del porteo, para que no se nos quede en el aire, ya dices, ¿lo puedo portear en este que tiene Leo hasta los tres años? Depende del tipo de mochila. Hay mochilas que abarcan más edad o menos edad, según la marca. Esta, que es la de cargo, esta se puede más o menos hasta los 18, 19 meses. Igual, cada bebé es distinto. Entonces, hay bebés que a los seis meses miden tanto o miden menos. ¿Es por talla y peso? Es por talla y hay un factor muy importante. Leo, si quieres, lo mostramos aquí en cámara. Y es que el portabebé siempre tiene que llegar hasta las corvas, que es la parte de atrás de las rodillas, ¿cierto? Entonces, cuando a un bebé ya se le sale esta parte y ya esta parte de la tela le llega aquí al muslo, ya es hora de cambiar de portabebé o pasarse a otro. Eso, a modo de paréntesis, porque en la práctica abordaremos, digamos, que todo esto. Pero, como ella mencionó, pues el tema, habrá muchas mamás que estén diciendo, bueno, yo tengo mi bebé de dos años, ¿será que todavía puedo empezar a portear más allá de que le sirva o no? ¿Es fácil? O sea, si no han sido porteados desde pequeños ya a los dos años, ellos sí van a aguantarse ahí metidos a una nueva postura, a una posición. Además, los dos años ya es la edad de la independencia, pues ahora meterlos ahí, pues cuando ya quieren estar solos. Hay que ver varios factores. Por ejemplo, hablando de los dos años específicamente, es un bebé que ya pesa, puede pesar entre 15, 16, 17 kilos. Hay que ver, cada familia es distinta, por ejemplo, la condición de la mamá, cómo está el suelo pélvico de la mamá, cómo está, si la mamá resiste suficiente peso, si al bebé le ha gustado estar cargado desde pequeño, o definitivamente es un bebé de gateador o caminador. ¿Y existe la posibilidad de uno llevarse un porteador una semana, pues para ensayar? Pues porque no hace la inversión y que no le... Prueba de ruta, hazle la prueba de ruta. Exacto, la prueba de ruta. Pues ahora en Medellín, afortunadamente, tenemos estos grupos de apoyo como la tribu o, por ejemplo, la Liga de la Leche, o hay lugares, por ejemplo, nosotros hacemos talleres también de porteo cada mes, donde uno puede ir a ensayar, pues no necesariamente tienes que comprarlo. Entonces, sí es importante en ese caso buscar grupos de apoyo, sobre todo ahora que el tema del porteo está tan de moda. Ah, eso es una cosa como de moda, pero el porteo realmente, digamos, tiene origen milenario, pues, de las tribus, los indígenas. Sí, desde el principio de la humanidad. El porteo, de hecho, dejó de ser famoso como en la industrialización cuando crearon el cochecito. Entonces, el cochecito era una cosa de estatus y las mamás dejaron de porter a sus bebés. Entonces, ahora estamos como volviendo a las raíces, ¿cierto? Que también nos ha salvado de muchas del cochecito. Sí, no, el coche, pues, esto es completamente respetable, el que usa el coche, el que alimenta al bebé, al que no lo alimenta, al que da tetero, pues, en fin. ¿Cierto? Exacto, pero hablando del porteo per se, es eso, ha estado siempre al principio, pues, desde el principio de la humanidad, cuando éramos recolectores y cazadores, la mamá no podía dejar a su bebé, pues, en la cueva, porque eso suponía un peligro por los depredadores. Entonces, la mamá o el papá, generalmente la mamá, porque la mamá era la que alimenta, llevaba a su bebé o en brazos o en un portabebé, pues, en su época. ¿Y a qué se debe, Vale, que eso esté otra vez de moda? Que esté retomando el auge que tuvo en su momento, o que muchas mamás lo estén teniendo en cuenta después de haber sido amantes del coche y que se haya impuesto por mucho tiempo. Pues, yo creo que las cosas son como muy cíclicas. Tuvimos eso al principio, la humanidad al porteo, después entró el coche, después entraron las cosas modernas como los seteros, la cuna súper moderna, y ahora que estamos más informados con el internet y con las redes sociales, ya las mamás están más empoderadas en ese tema y tienen más información a la mano. Entonces, yo creo que por ahí la gente y las familias se están dando cuenta que esa es como la raíz y como decir, sí, pues, está bien tener a mi bebé. Lo tuve nueve veces en la barriga, ¿por qué no tenerlo en brazos todo el tiempo? Además, también está el tema de las abuelas, la suegra, la mamá, que es como, no, despeguelo, póngalo en la cuna, se va a mal acostumbrar, lo va a malcriar. Lo va a malcriar. Va a ser muy apegada a usted, va a ser muy dependiente. Va a ser muy apegada, exacto. Si no es cargada. Usted va a ser muy sobreprotectora. Entonces, yo creo que gran parte es la información que tenemos ahora a la mano, que está en internet. ¿Desde qué edad se puede portear? Desde el día uno, desde el primer día, hasta que ambos estén cómodos. Tampoco es forzar al bebé, pues, y que llore y que no, te voy a amarrar, ¿no? El porteo se da hasta que ambos estén cómodos. ¿Desde el día uno? Desde el día uno se puede portear. Desde que el bebé, por ejemplo, del hospital o desde donde nació, lo hayan dado de alta y esté en buenas condiciones, pues, de respiración, de peso y todo eso, no hay ningún problema. ¿Hay alguna indicación para portear? No sé, el bebé que nació con cabeza plana, pues, por decir algo, no sé. Por ejemplo, para plagiocefalia, que es la cabeza plana, el porteo se recomienda porque el bebé no está tumbado todo el tiempo en una superficie plana, sino que al estar cargado, la cabeza se redondea. Que si ustedes tienen ese problema o esa preocupación, busquen el programa de YouTube que hicimos de la plagiocefalia, que es muy chévere, a veces sí vemos que se les aplana más por un ladito, justamente porque para ese lado siempre duermen. Sí, siempre los que están por el lado. Y también hay que estarlos volteando, pero si quieren más detalles, YouTube, paso a paso, Telemedellín, plagiocefalia. Plagiocefalia, sí. Vamos a la línea. Vamos a la línea, Ana María, mamá de Leticia. ¿Cómo estás, Ana María? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué edad tiene Leticia, Ana? Un mes y medio. Un mes y medio, bueno. ¿Cómo es este tema del porteo? ¿Te gustaría? ¿Ya lo empezaste? Pues, mira, incluso lo tengo a la mano porque me regalaron el pular que es de tela, que es muy largo, que realmente no sé cómo se coloca, es mirado en YouTube y me parece como interesante si van a mostrar cómo colocarlo. Pero pues siguiendo los pasos en YouTube, traté de poner a Leticia como se indicaba, pero ella es muy pequeña, entonces siento como temor que de pronto se me vaya a salir, como no me sentí muy segura, la verdad. Entonces, de pronto si la experta nos puede decir cómo hacerlo o hasta qué punto, pues la seguridad del bebé está ahí. Yo ya, pues, ya dijeron que al mes se podía hacer desde el día uno, pero si es seguro como tal para uno portear, pues para llevar al bebé. Y la otra pregunta es que la posición de los pies me genera como inseguridad, como que se van arqueando mucho los pies. ¿Eso tiene alguna incidencia para el desarrollo del bebé, las piernitas? Esa es como mi inquietud. Ana, muchísimas gracias. Dos inquietudes súper válidas. La primera de uno de este adelanto, ahí está el tuyo, el fular rígido. Supongo que es. No sé si tiene fular rígido o fular elástico, ambos son telas largas. Ah, ok, pero están los dos. Están los dos, sí, ahorita los mostramos, son distintos en la composición y en el ajuste. No sé si podemos poner los gráficos para mostrar. Los vamos a dejar para la práctica para que tratemos de evacuar como el grueso del tema y nos dediquemos al final como en la técnica de usuario, en el manual del usuario. Acaba de caer en cuenta de una cosa. ¿En qué? Que a nosotros nos regalaron una cosa que creíamos que era una sábana para el niño y era un fular. Una tela larga, una tela larga, era un fular. Tapo, 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 a nosotros, a usted y a su esposa. Ah, sí, no, 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 a mi esposa, a mí. Mi amor, eso no era una sábana, era un fular. Era un fular. Ahorita me voy a ver si lo pueden usar. Es que se parece mucho. Sí, 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 es una tela. Me pregunta, ¿cuál es la técnica correcta entonces de la posición del bebé? Porque sí, uno sufre por los piecitos y pues uno, a ver, cuando investigando, resulta que el error está ese en el otro cargador cuando quedan para adelante. Cuando quedan las piernas rectas. Entonces, bueno, esa es la duda más grande en todo este tema de porteo ergonómico. Y el mito, ¿no? El mito. Como el mito en contra. Es un mito. Y es que las piernas del bebé están muy abiertas. Entonces, dicen, el bebé se va a quedar garetas. Entonces, que el bebé va a quedar así, alicate, alicate. No. Esa es la posición óptima para que el fémur y la cadera se desarrollen correctamente. Ahorita vemos en el gráfico que yo les traje, donde vemos que en la posición, esta es una posición que se llama ranita o M. Las rodillas siempre tienen que estar más altas que la cola, ¿cierto? El error que tenemos, que pensamos, que piensa mucha gente, es que el bebé nace con las piernas, debe nacer con las piernas rectas. El bebé en la barriga, ¿cómo viene un bebé? Enrolladito completamente. Y no es natural que después de nacer, el bebé nazca erguido, como si ya fuera a caminar. ¿Está muerta la risa? Sí, está muerta la risa. Entonces, la naturaleza es muy sabia en desenroscar al bebé en etapas en donde las piernitas tienen que ir así como venía en posición fetal. Y la espaldita así curva. A ver, yo veo aquí, así, y las piernitas abiertas. Entonces, a Ana, la mamá, le digo que no se preocupe y a todas las mamás que ven a los bebés con las piernitas abiertas, esa es la posición correcta. Tú ahorita lo decías y ahorita lo vamos a ver en el gráfico. ¿Cómo carga uno a un bebé normalmente? Una abuela, mamá, a la cadera. ¿Cómo es la posición de la cadera de un bebé? Piernas abiertas. Entonces, no, no, es natural. Además, porque el bebé aquí tiene un ángulo que encaja perfectamente en nuestra... Solo que ahí queda muy bien el bebé, pero la mamá empieza a hacer mella en la espalda. Sí, 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 cuando no. Pero, por ejemplo, tenemos, ahorita les muestro un portabebé de una bandolera que se usa así en diagonal para esto. ¿Cuáles son los beneficios de portear? Muchísimos. Lo primero, la mamá va a estar monitorando a su bebé permanentemente, que es muy distinto a dejarlo en una cuna, allá, pues, solito, ¿cierto? O en un coche. O en un coche, exacto. Entonces, si yo lo tengo aquí constantemente, yo puedo monitorear sus movimientos. Pues, es que estoy segura que a todos nos ha pasado que nos hemos arrimado a ver si está respirando. Claro, y no es como... A ver si está respirando, si se movió, bueno, está bien. O sea, que uno siente el respiro y la humedad cuando babea también. Sí, claro. Pero para el bebé hay múltiples beneficios. Primero, porque el bebé venía sintiendo a la mamá nueve meses, le oía la voz, los latidos del corazón, el movimiento. Entonces, sacar al bebé después de los nueve meses y ponerlo en una cuna, el bebé cómo se va a sentir, dónde estoy, qué me está pasando. El bebé, estamos hechos biológicamente para estar en contacto con la mamá y el papá. Sobre todo la mamá, obviamente, porque aquí está la alimentación. Sí. Entonces, por ese lado, el bebé puede regular la respiración si está aquí con la mamá todo el tiempo, que es lo que hace mucho el método canguro, de madre canguro. Que el bebé, como no tiene los pulmones tan desarrollados, aprende a respirar por imitación. El bebé sigue sintiendo la voz de la mamá, el bebé al estar caminando con la mamá, la parte vestibular, que es la parte del equilibrio, es mucho mejor, pues la regula mejor. La parte gástrica baja, o sea, ayuda con los gases y la parte de la comida, la comida baja derechito. Disminuye los cólicos también. Disminuye los cólicos porque el bebé está barriga con barriga, o sea, que el bebé tiene el calor de la mamá, el rebote hace que los gases salgan, mejor dicho. La barriga hay un beneficio para los papás también, porque uno no tiene que chupar barriga, hace ejercicio y este le tapa la barriga a uno. Le tapa la barriguita. El tema de la lactancia, ¿cierto? Sí, exactamente. Lo de la lactancia también es mucho más fácil. Buscan, sienten el olor. Exacto. Buscan, sienten el olor. Además, nosotros al tener al bebé, ojalá desnudo, los primeros días, la mamá libera oxitocina y eso hace que la leche baje más rápido. Y endorfinas al tener al bebé todo el tiempo. Entonces, ayuda también con la depresión postparto porque tú estás pendiente del bebé, sabes que está bien, sabes que lo estás monitoreando, en vez de tenerlo por allá, estar preocupado por las labores del hogar. Entonces, el porteo ayuda en muchos aspectos. A mí eso de las manos libres me parece una maravilla no vivida, un desperdicio que hubiera querido vivir. Pues bien, hay muchas preguntas en redes sociales. Calma, vamos paso a paso. Todas las preguntas que han hecho las hemos ido resolviendo. Preguntaban que desde qué edad. Dijimos que desde el primer día. Nos escribió otra mamá diciendo que ella tiene una marca que dice que es de los cuatro meses y que se lean bien las indicaciones. También vamos a hablar más adelante en la práctica cuándo escoger uno, cuándo otro, cuándo saber qué pasa de talla, cuál para qué peso, cuál para qué posición. Ya va, paso a paso. Nos vamos a ir por ahora a la pausa con el mito porque este tema tiene varios mitos. Uno de ellos es este. ¿Cuál es el mito? Que el porteo es de hippies. Ser hippie no es nada malo. Eso para empezar. Pero el porteo no es solo de hippies, ni de modernos, ni de otras culturas. El porteo no es una moda. Es una forma de crianza que se basa en el respeto y la necesidad de cercanía y contacto piel con piel que tienen los bebés y que aporta muchos beneficios. Y eso no entienden de raza, cultura, ni condición social. Ya volvemos a paso a paso. Amor y alegría, abrazar, qué fácil queda abrazar cuando se hace porteo, decir nuestro niño soltando la lengua. Claro que uno también después de cierto tiempo empieza a soltar la lengua cuando ya están más grandecitos. Por eso es importante saber qué fular, qué cargador usar de acuerdo a la edad y el peso. Que entre otras cosas, bueno, hay muchas variaciones, hay cargador, hay mochila, hay, hablemos de eso, el meitai que nos mencionaban ahorita en la llamada. El meitai es como asiático o qué. Sí, sí, es asiático, tiene otra forma de ponerlo, no lo tengo aquí lamentablemente hoy, pero es ergonómico. Hay bandolera. Bandolera de anillas que aquí la traje. Si quieren vemos de una vez las diferencias. Sí, de una vez. Listo. Yo creo que ahora el que está, el más popular es el fular. El fular existe en tela elástica que estira o en tela rígida, entonces es fular elástico o fular rígido. Tengo una pregunta antes de que avancemos, ¿uno puede portear más de un bebé a la vez? Sí se puede, pero hay que ser muy experto. Por ejemplo, en fular elástico lo ideal es que no se haga porque el bebé puede hacer esto, que es cuando se corta la respiración. Entonces tiene que ser una persona que ya haya porteado adelante, que sea experto y si lo puede hacer, por ejemplo, con la bandolera de anillas, así cruzado. ¿Y se hace un bebé adelante y otro atrás? Se puede, en tándem, así uno adelante y uno atrás o cruzado los dos si son gemelares, pues es gemelar. Por ejemplo, se puede uno más grande y uno más pequeño. Se puede, pero tiene que ser una persona experta o que reciba una muy buena asesoría. Eso de persona experta significa que uno antes de portear necesita como alguna capacitación especial o cualquier persona puede hacer. ¿Curso de scout para hacer nudos y cosas o qué? No, es lo ideal, claro que sí. O sea, nosotros vendemos, por ejemplo, el fular con un manual muy completo y los videos. Pero lo ideal es siempre buscar a una asesora de porteo. Aquí en Colombia estamos, pues nos juntamos como todos los fabricantes responsables y las asesoras que nos estamos formando en escuelas internacionales. Entonces, hicimos una asociación colombiana de porteo, que es como muy nuevo, a raíz de todo este boom del porteo y de los fulares, que ahora los están pirateando mucho, donde estamos varias asesoras en formación y certificadas de varias escuelas. Entonces, lo ideal siempre, siempre es recibir una asesoría antes de, para ver cuál es el mejor portado, porque cada familia es distinta. ¿Cierto? Pero cualquier persona puede portear. Pero cualquier persona. Un hombre, una mujer. Sí, un hombre, el abuelo, la tía. No hay que tener una estatura mínima, ni máxima, ni nada. No, para nada. Eso sí es absolutamente todo el mundo. Pues bien, Leo, ya que usted preguntaba por los fulares y que hoy hemos reservado un tiempo extenso para la práctica, pues metámonos de una vez con ella, que es lo que todos queremos ver. Las clases de portabebés, hoy que hablamos del porteo, los indicados, cómo escogerlo, tips, recomendaciones. Vamos a ver las imágenes, Noricho. Aquí está la práctica. Bueno. Listo, entonces... Ahora sí. Sí, exactamente. Este es el fular elástico, es el primero que va a mostrar que es el más popular, que es el que estamos viendo. ¿Qué lo hace tan popular? Porque es en tela, es en una tela elástica que mucha gente cree que es una tela que se consigue en cualquier parte. Entonces, por eso estamos viendo ahora el boom del fular pirata, ¿cierto? Pirata o sin investigación, ¿no? Sí, exacto. Que a veces desarrollan simplemente o creen que es un pedazo de tela y listo. Exactamente. Telas que no son aptas, que no son de algodón. ¿Y cómo hacemos nosotros para identificar un buen fular? Tienes que ver la procedencia del fular, la marca, si llega con un manual de uso completo. El manual te tiene que dar todas las advertencias de seguridad. Te tiene que decir qué hacer, qué no hacer, te tiene que dar el paso a paso de cómo hacerlo. O sea, te tiene que, es un manual de uso, es como una garantía de eso. Porque lo que está pasando es que te lo están vendiendo, por ejemplo, en algunas pañaleras. Te venden el fular y te dice, busca en YouTube, busca en YouTube. YouTube es una muy buena plataforma, pero está invadido de videos que no, que nada que ver. ¿Esto tiene alguna medida específica, estándar, el fular? Sí, la medida básica de un fular, por ejemplo, elástico. ¿Podemos abrirlo? Sí, podemos abrirlo. Para que lo tengamos más o menos, tener una idea de la dimensión. No, me encarté, ya me encarté. No, no te preocupes. Es más o menos de cinco metros o menos, por el ancho que tiene que tener, un buen ancho para que abarque toda la espalda, más o menos 70, 60. Es en una tela especial, una tela que tiene una elongación especial. Que ha sido probada, que tiene una resistencia. Este bolsillo no es para meter al niño ahí, ¿cierto que no? No, el bolsillo es para meter el fular en sí mismo, ahí, o para cuando no lo tiene, meter el celular, cualquier cosa, ¿cierto? El chupo, lo que sea. Si es muy hábil, usted amarrando esto, esto le cae de gorro al niño. Esa es la prueba, ¿verdad? La prueba. Muy bien, ¿y este se usa entonces cómo? Entonces, bueno, lo primero es a ver... ¿Este funciona? ¿Este funciona desde el primer día? Este funciona desde el primer día, desde que el bebé esté sano y haya sido dado de alta, hasta los nueve kilos. Es como el portabebé ideal para empezar en el porteo, ¿cierto? Hay una televidente que nos escribe diciendo que lean muy bien las recomendaciones, porque todos son hechos para pesos y edades distintas. Ella habla de una marca específica que ella tiene y esa marca está mandada a recoger, no voy a decir la marca, porque no lo voy a hundir aquí públicamente, pero ella sabe quién es, porque no están diseñados ergonómicamente bien para garantizar una postura adecuada en el niño. Entonces, pilas con eso también. Por eso la importancia del manual, del reconocimiento, de la asesoría, exactamente, todo. Advertencias, asesorías, ahora hay mucha información en tu ciudad, busca a tu grupo de lactancia, a tu grupo de maternidad, que con seguridad ahí te pueden asesorar. Perfecto. ¿Cierto? Pues si no tienen pues como un acceso a una asesoría. Ahora sí. Listo. Entonces, no lo ponemos. ¿No lo ponemos o mostramos primero todos los fulares? No, pues no. No, mostramos primero los tipos de fulares. Entonces, este es el elástico, que como vieron que es la tela pues que longa, que es una tela que estira, y este es el que dura hasta los nueve kilos, como los primeros mesecitos, ¿cierto? Y es el más popular. Ven, Leo, recogamos este y muestro los otros y nos vamos a la práctica. La doblada es otro paseo. Para eso también hay un curso, para la doblada. Para la doblada. No, pero son muy buenos. Son muy fáciles. Vea, le aseguro que es más fácil doblar eso que un coche y meterlo a la paleta al carro. No hay nada más engorroso. O sea, esto uno lo dobla así en la fan y lo mete a la pañalera. Sí, exacto. Eso no tiene un doblez específico. Este es el fular rígido. Un fular rígido es una tela de algodón con un tejido especial que se llama sarga cruzada. Tiene que ser especial, no puede ser cualquier tela rígida, pues como una cobija, ¿no? O cortar la sábana sin coñidos de leo. No sarga cruzada. Para que el niño no dé sarga. Lo importante de esto es que la elongación es en diagonal. Tiene una elongación en diagonal. Sí, pero en diagonal, no elonga, ni en horizontal, ni en vertical. Entonces, eso nos permite que al ajustar al bebé en diagonal quede punto por punto muy bien ajustado, ¿cierto? Perfecto. Sin bolsas. Entonces, este es un fular rígido. Este es de una marca alemana, pero en Colombia los conseguimos muy buenos. Y este sí dura. Este se puede usar desde el nacimiento igual, también. Este sí te puede durar hasta los dos, tres años más, hasta mucho más. Aníbal, de hecho, lo he cargado en este. Perfecto. Te dura mucho más porque la tela es más resistente, pero tiene unas características muy especiales. Pues no es cualquier tela. No es cualquier tela. Clarísimo. Clarísimo. Listo. Este es el fular rígido. Y les traje hoy otro, que es la bandolera de anillas, que es el otro popular, el que Moni dice que no es... Ese fue el que le dieron a Moni, Moni, esa fue la bandolera. Sí, yo tuve ese, yo tuve ese, pero no... La abandoné. La abandoné. A la bandolera la abandoné. La abandoné. Esta es una bandolera de anillas, que es más o menos, es como una... También vi como 500 vídeos en YouTube. Sí. Pues no les digo mentiras. Exacto. Esto es una marca. Cuidado allí con el micrófono. Ay, sí. Exacto. Esto es una maca, pues queda como tipo maca, pero hay que ponerlo pues de una forma que quede el verbo económico. Ahorita montamos a los bebés. Ahorita lo hacemos. Lo importante de esto es que las anillas, esto tiene dos anillos, ¿cierto? O anillas. Las anillas tienen que ser homologadas, tienen que ser importadas, no pueden ser soldadas, no tienen... Hay muchas, hay muchas marcas... Ah, no deben tener un empate. Exactamente. Deben ser una sola pieza. Y hay muchas marcas que las venden planas, o sea, la anilla la venden plana. Que le quitan la tía una cortina para ponerse lo haces y no le sirve. Sí, sí, o de un bolso. Hemos visto bandoleras con anillas de bolso, pues de dama, ¿cierto? Estas son anillas homologadas de Estados Unidos o de Europa, importadas. Entonces, es muy importante siempre ver la procedencia de la marca. Y eso no es de play, de marquillero, no. Es la seguridad de los bebés. Es de seguridad. Esto viene de países donde el porteo está regulado, por ley, por norma, donde hay estudios de laboratorio. Entonces, es muy importante que las familias asesoren antes de comprar algo. Muy bien. Vamos a la línea. Vamos, ahí está Vanessa, mamá de Samuel. Vanessa, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, Leito. Muy feliz de comunicarme otra vez con ustedes. Súper, qué bueno. ¿Cuántos años tiene Samuel ahora? ¿Cuántos meses? Ocho meses. ¿Ocho meses? Sí, Leito. Y has hecho porteo, ¿te gustaría? Me encanta. Amo el porteo. Mejor dicho, es mi mejor aliado. Estoy súper feliz y les quiero contar la experiencia con el porteo. Tengo un cargador, me lo regalaron cuando estaba en embarazo y pensé que jamás lo iba a usar. Resulta que mi esposo trabaja todo el día, entonces yo estaba sola en la casa con el niño, con miles de cosas por hacer, con ganas pues de no dejarlo nunca solito, entonces un día me decidí y me puse el cargador. Desde ahí hasta hoy todavía lo uso. Realmente es una experiencia maravillosa. Ahora, después de que lo empecé a usar, me empecé a mirar en internet pues como a instruirme un poco y de verdad que ver el regalo tan grande que le estoy dando a mi hijo al portearlo me hace muy muy feliz. Y a ti misma. Y a ti mismo, claro que sí, sentirlo ahí cerquita de mí es maravilloso. Ellos no se van a acordar. Ahora Samuel está pesando 10 kilos y realmente la columna me la tiene, mejor dicho, pero voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo por seguirlo porteando. Que te iba a decir Vanessa, que ellos seguramente no se van a acordar como gráficamente de estas porteadas y de esas sidas, obviamente va a ir construyendo todo lo que son y tiene un montón de beneficios desde la crianza con apego y demás, pero a ti no se te va a olvidar nunca, pues esas porteadas para todos lados juntos, cero en carte, el bebé y la mamá, un dúo dinámico perfecto, mejor dicho, muy rico. Qué gran experiencia. Sigamos entonces con esto de... Bueno, ya vimos, está la sillita, es la que tiene Leo. Sí, esa es la misma, ¿cierto? No, son diferentes, pero son casi iguales, pues, esta es una mochila ergonómica de panel fijo, eso quiere decir que el panel se queda ahí. La que tiene Leo es evolutiva, aunque la tenemos abierta completamente, lo que hace esto es que crece con el bebé, entonces yo lo puedo usar desde que el bebé es más pequeño y va creciendo, entonces uno va acomodando esto para que le quede siempre detrás de las rodillas a medida que va creciendo. O sea, que esta también debe usarse a partir de, ¿qué meses del bebé? Esta se puede usar más o menos desde los seis meses, también es igual hasta los dos añitos. Es aconsejable, mejor dicho, entre más temprano empecemos a portearlos, es más fácil. Sí, claro. Y si hay una mamá que nos esté viendo y su bebé tiene seis, siete, ocho meses, no sé, y diga, yo quiero, voy a averiguar, voy a hacer lo que sea, y al bebé le cuesta un poco, llora al principio, es mejor que siga llorando hasta que se adapte, o si no le gusta la primera vez desiste, o eso toma tiempo, ¿cómo funciona? Sí, toma tiempo, es distinto obviamente de un bebé recién nacido, que lo portean a un bebé más grande, pero en todos los casos es súper importante mirar que el bebé esté, por ejemplo, lleno, que no tenga el pañal sucio, que no sea a la hora de la siesta, antes de portear. ¿Insistir? Si no le gustó la primera vez, ya guarda ahí. Si no le gustó la primera vez, puede intentar en otro momento, o sea, tiene que ver las señales del bebé, eso es muy importante, porque si tú lo coges en un momento en el que él está desesperado y tú te desesperas, él siente eso y ahí es cuando mucha gente abandona el porteo, entonces, mi recomendación para todas las edades es eso, si llora la primera vez, vuelve a intentar, nunca forzarlo, pues obviamente que te meto ahí, no, mecerlo, hablarle, contarle lo que vas a hacer, ve, te voy a cargar, que te sienta, déjate cargar, sí, pues hablarle, porque ellos sienten lo que uno siente, entonces a esas mamás que quieren portear a los seis meses, lo pueden intentar con esas recomendaciones, que el bebé esté tranquilo, que ella esté tranquila, que ensaye antes de montar al bebé, puede ensayar con una almohada, con un peluche, o puede con una amiga, decir, como vení, préstamelo, vení y ensayemos. Perfecto. Vamos a mostrar entonces cómo se usa cada uno de estas portabebés que nos trajo Ale hoy, primero vemos las imágenes o vamos de una vez al grado, o las vamos mirando. Como quieras, si quieres. ¿Cómo te queda más fácil para efectos de la explicación? Pues pongamos el fular y después vemos las imágenes y les cuento por qué. Fular elástico entonces, que es el más común, el que se recomienda una vez nacen los bebés, para iniciar el porteo desde edades tempranas. Sí, aunque también el rígido funciona súper bien. Les voy a mostrar una cosa muy importante, en muchas partes se están diciendo que el fular elástico se puede poner con 30 nudos diferentes, y eso no es verdad, el fular elástico solo se usa con dos nudos, dos amarres y siempre con tres capas de tela. Entonces les voy a hacer aquí la demostración rápidamente de uno de los nudos que es el más popular, no es el más aconsejable, pero es el más popular, entonces quiero que vean los tips, sobre todo para las mamás que de pronto no están tan bien informadas, ¿cierto? Entonces lo más importante es buscar la parte central de tu fular, que es aquí en este caso la marquilla de nuestra marca cargo, que es lo que te va a indicar que el fular va a estar bien puesto. Se pone aquí en la mitad, en el centro, en el pecho, haces esto, dejando aquí como una U, aquí, ¿sí ven la U? Sí, una ventajita, como una ventajita, para cruzarlo por la espalda y que no se te entorche. Haces esto y lo dejas encima, siempre sosteniendo la marquilla en la mitad. Hasta ahí no hemos metido a ningún bebé. No, no hemos metido a ningún bebé. Esto se hace, primero este nudo que es el preanudado, se amarra todo y después se mete al bebé. Después les enseño el otro que se hace en el acto. Después hacemos lo mismo, aquí esta ventajita, aquí esta U, y cruzamos por la espalda. Que quede una X en la espalda. Que quede una X, pero que no te quede entorchada, sino que quede plano, ¿cierto? Para que no haya molestias después en la espalda de la mamá, ¿cierto? O el papá, o quien vaya a portear. Aquí lo importante es que esto quede como una camiseta. Es decir, después de que el niño crezca el fular, queda sirviendo de vestido. Sí, ya después se hace un efecto. Después con este tipo de fular se genera un efecto rebote con la tela. Entonces, esos fulares, por ejemplo, elásticos no deben heredarse otra parte porque la tela se va adaptando al bebé. Entonces, una vez que ya lo termines con él, le agradeces y chao. Es como el colchón, que va quedando el hueco. Exacto, exactamente. Entonces, uno de los grandes errores es que vemos al bebé en este tipo de portavé muy colgado, con muchas bolsas, muchas arrugas. Entonces, lo importante es que te quede como una camiseta holgada, como para sentir la tensión. Entonces, coges esa parte, recoges la parte final. Esta parte final que toca el piso nunca va a tocar a tu bebé. Eso es súper importante porque la gente piensa, pues como, ay, está tocando el piso. Recoges las puntas. Yo nunca hubiera pensado en eso. No, porque hay muchas mamás que piensan en eso. Ahí viene la parte del... Recoges las puntas, te lo metes por dentro. Aquí acomodas, que veas que no está entorchado. ¿Se está ahogando ahí el micrófono? Sí, tráteme un poquito. Claro. Yo trato de centrártelo un poquito. Sí. A ver. Me imagino que está generando un... Listo. Entonces, aquí hacemos esto, lo acomodamos y cruzamos. ¿Cierto? Y ya podemos amarrar atrás. ¿Y el nudo es qué? ¿De zapato normal? Sí, tiene que ser doble nudo, no puede ser un solo nudo. Por ejemplo, entonces voy a hacer... Voy a cruzármelo, no sé si aquí... No, no, no. Ahí no pasa nada. Voy a cruzármelo aquí adelante y lo voy a hacer doble nudo. No se puede este nudo porque es muy probable que se te suelte. Siempre doble nudo. Pues nada, súper fuerte. Un nudo y ya. No, no tiene ciencia. Entonces, este es el preanudado. Aquí lo que pasa es que uno tiene que ver la tensión según el peso del bebé. Pero les voy a enseñar porque es el más popular. Lo que uno hace es que uno le abre campo al bebé acá. Acá, así, yo le abro campo aquí haciendo esto, agarrando, y busco la solapa de tela que esté pegada a mi cuerpo, o sea, la que está debajo, esta. Entonces, se alcanzan a ver, sería esta, la que está debajo. Ahí, vale, ya están las tres capas que mencionas al principio. Las tres capas tienen que ir cuando el bebé esté puesto. Cuando se va. Porque ya les voy a contar por qué. Entonces, aquí está perejil. Perejil. ¿Eso es una bebé de cuánto? Esto es un bebé más o menos de dos meses. Muy importante. Aquí hay un truco muy importante para las mamás que dicen que mi bebé no se adaptó nunca. Lo hacemos mecánico. Mucha gente coge esto. Ay, te meto. Tan. Es muy importante que tú cojas al bebé, que te sienta, que lo cojas en una espiral. Y le hables, le dices, hey, mira lo que te voy a meter. Vamos a hacer esto, de pronto mecerlo un poquito antes de meterlo. Lo que yo le digo a las mamás es eso, que esto no es una fórmula mágica, no es una camiseta que no se pone y el bebé listo queda ahí. Es como cualquier otro producto de bebé que requiere estudio y requiere que el bebé se acostumbre. Adaptación. Adaptación. Entonces, bueno, sin ganar el micrófono lo que hago es que me monto el bebé un poquitico en el otro hombro, en el hombro opuesto, a la solapa que está metida aquí abajo. No sé el micrófono. No, yo intento. Voy a bajar un poquito acá. Eso. Te lo tengo más bien aquí. Exacto, más bien. Metemos una pierna. Metemos la otra pierna por el otro lado. Y se la dejamos, ¿cuál es mi cámara? Aquí en las corvas. No sé si ahí alcanzan a ver. Ahorita vamos a ver en el gráfico la posición M. Esta es la misma posición que tiene ahí Gastón. Que es la nalguita más abajo que las rodillas. Entonces, esto lo hacemos antes de estirar la tela. Así garantizamos que la posición esté buena. Vamos a vascular. Vascular es que la caderita del bebé quede como en una U, como en curvita. Vemos que está bien. Y ahí ya estiramos. Entonces, cuando vemos que el bebé ya está bien puesta la posición aquí, estiramos. Las manitos quedan adentro también. Quedan adentro, ya cuando están más grandes sí les gusta sacar las manitos, pero por ahora siempre adentro. ¡Ay, qué cosa está rica! Entonces, estiramos. Por encima, mucha gente estira como por acá, es peligroso. Siempre estirar hasta la nuca. Sobre todo la cabecita que aún no la sostiene. Sí, estirar y siempre estirar la tela hasta detrás de las rodillitas. Ven yo. Aquí. Ahí la vamos acomodando. Aquí. Después, desde aquí, agarramos la otra tela. Pasamos por encima. Mordichoso, y ahí no se sale ni con una cesárea, pues. No, todo el mundo es... La gente piensa que es muy inseguro, pero en verdad no es inseguro. ¡No! ¡Qué delicia! Vale, pregunto. Viendo esa posición, la que tenemos aquí, ¿esta es la posición correcta, natural? Porque muchas veces, mucha gente piensa todavía, no, pongámoslo mirando para adelante para que conozca, ¿cierto? Para que lo aluden. Esa posición no es la correcta. Sí, tenemos tiempo, ahorita hablamos de eso, que es muy importante. Aquí vamos, Leo, en dos capas de tela. Aquí verificamos la posición. Aquí tiene una pernita más alta, aquí la cuadramos, y ya vamos con la tercera capa de tela. Mucha gente lo deja así en dos, pero es peligroso porque se puede abrir y el bebé se puede caer. Al final, rectificamos sus vidas respiratorias. Buscamos la tercera, en la parte donde está la marquilla, que es esta, la que está aquí en las costillas, la agarramos, la pasamos por encima de las piernitas del bebé. No le pasa nada a las piernas del bebé, son muy flexibles. Ya lo cubre todo. Entonces, identificamos la marquilla, una forma, pues si uno está en la calle, una forma muy fácil es tocando la marquilla dura y su... Tres capas. Tres capas de tela. Y ahí queda perfecto. Y aquí el bebé queda perfecto. Entonces, cuando uno termina tiene que tener las reglas de seguridad. Ven, si quieres, si quieres pongamos el micrófono aquí. Entonces, aquí ya rectificamos las reglas de seguridad, que es que el bebé quede en la posición correcta, con las piernas más alticas que la nalga, así, pues como formando esta U. El bebé no puede quedar así, no puede quedar con las piernas estiradas. Siempre tiene que estar aquí montadito. La espalda en C, que es lo que decías tú, Leo. Por ejemplo, el bebé inicialmente tiene que tener la espalda en C. Ya cuando están más grandes y empiezan a caminar, la espalda se endereza. Entonces, no es aconsejable estirarle la espalda como si fuera un adulto, que es lo que hacen estas mochilas donde el bebé mira hacia el frente. Lo que hace es que le endereza la espalda y el bebé naturalmente tiene una... Trae esa curva. Se llama una cifosis, la curva de la cifosis aquí en la... Esta es entonces la primera opción. Nos quedan muy pocos minutos de programa, pero vamos a hacer lo posible. Vamos al corte rápidamente. Ya regresamos. Muy bien. ¡Porteo seguro! Ahí estamos, Juli. Volvimos hoy con nuestro porteo. Nos queda poco tiempo y aquí está entonces la posición de la que nos estaba hablando Valentina. La correcta, con el fular, ese es elástico. Ya me olvidé, una experta. Y cómo quedan en los portavoz tradicionales, que ya aprendimos que no, definitivamente no. Definitivamente no, por el peso de... queda todo en los genitales. Esto es lo de las vías respiratorias, la cabeza siempre... No sé si podemos mostrar aquí como las reglas de seguridad básicas. ¿Se puede pasar? Sí, podemos... ahí estás. Aquí, por ejemplo, en ese caso, el bebé nunca, el mentón del bebé nunca puede tocar el pecho. Nunca, porque eso corta las vías respiratorias. Ahí está en el gráfico, entonces cuando estás en un portabebé, el bebé lo ideal es que esté como mirando un poquitico hacia arriba, apuntando. Mira que aquí está despejado, sin tela pues encima, que no esté pues aprisionado contra tu pecho. Y podemos, sí, volver a las imágenes para que vean. Ok, siguiente. Igual, lo que hablábamos del otro portabebé, mira lo que hace con la espalda el portabebé, el cargador, le dicen colgona, que es el clásico, el negro, donde el bebé queda colgado con la espalda así. La espalda recta, no, la otra posición está perfecta. Está perfecta, que es la que teníamos en el vientre de la mamá. Como un zapito. Como un zapito, exacto. Entonces, otra cosa importante, la tensión de la tela, esa es otra regla de seguridad. Regla de seguridad, que la tela esté tensionada. Hay una pregunta muy frecuente y es, el rígido funciona igual, ¿cierto? Funciona igual. Funciona igual. Y el otro pues sí, es mucho más fácil porque uno se engancha aquí. Parece muy complicado, pero esto debe ser como aprender a manejar, ¿no? Al principio uno dice, entonces un del kilo de ocho, entonces meto primero y ya después uno no piensa. Como maneras en los zapatos. Exacto, Leo está viendo el catálogo y dijo, no, aquí está súper claro cada posición. Cada paso a paso, cómo se hace. Ahí están todas las imágenes. Pero, pero, que quede clarísimo, una asesoría es lo ideal para que cada mamá decida cuál es el portabebé que más se adecua a sus necesidades. Exactamente. Una asesoría con una asesora de porteo o en formación o certificada, pues que somos pocas en Colombia, pero podemos ya encontrarlas en la Asociación Colombiana de Porteo o investigar muy bien la procedencia de la marca, cómo es el manual. Mucha gente con el manual tiene y lo hace súper bien con los videos que tenemos en la página. Vamos a subir el contacto de Valentina, por supuesto, a nuestras redes. Vale, muchas gracias. Gracias por invitarme. Esa marca es muy linda. Gracias por existir. Sé que ha hecho feliz a muchas mamás y a otras nos ha hecho dar mucha envidia. Pero bueno, aquí está y aquí estuvo. Quedarán sus datos ahí en redes sociales. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Ojalá las hayamos antojado y sí animen a portear. Así es. Nos vemos mañana de paso a paso. Yo voy a bajar con esta aquí. Bueno, me lo puedo prestar para esta semana. Sí, claro. No, vamos con las manos libres. Listo, aquí hacemos lo que sea. Mañana nos vemos, nos vamos a despedir. Chao, chao. Chao, con las dos manos. Chao, chao.